ahora les voy a presentar unas ricas chuletas en salsa verde acompáñenme para estas chuletas en salsa verde vamos a necesitar las chuletas de puerco pimienta comino cebolla sal aceite chile y tomate de fresadilla cebolla salita manque de pan mascarilla las chuletas las chuletas de puerco lap no se volviendo ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Qué ricas! Me voy a servir. Lo voy a probar. Así quedó el plato. Llegó la hora de probarlo. Quedó riquísimo. Como a mí me gusta. Muchas gracias por acompañarme. Diosito los bendiga y buenas tardes.